Hola Víctor, me he venido a esta casa de José Antonio Navarro Arteaga. Vengo a la localidad sevillana de la Jarafe, la urbanización del retiro, donde tiene su casa y me ha invitado a que le conozca a él personalmente, a su trabajo y a su día a día. Yo no me gustaría perder un minuto más para empezar a empaparme de todo lo que es este gran artista. Paso a su casa y paso a conocer su vida. Yo creo que sí, que la escuela está muy marcada, es la escuela de Huiza y claro, yo creo que sí, que siempre quiera uno o no, esa escuela se traslada de maestro a alumno y después el alumno cuando es maestro otra vez a otro alumno, es una sucesión, digamos una concadenación. Pues lo próximo que va a salir es el Juan Pablo II, este que hemos estado viendo, y la Virgen de la Antigua, que será patrona del país de Panamá. Con el Cristo de la Esperanza, digamos que yo he tenido ahí la madurez de artista que he perseguido desde luego en todos estos 25 años. Y he notado, sí es verdad que he notado, que esa imagen ha salido en una plenitud tremenda, tremenda, tiene un tirón fuertísimo, es una imagen que dice mucho, que te invita a la devoción, a la oración, que te pega el pellizco, lo que llamamos nosotros eso tan importante en el mundo del arte, que tenga pellizco. Yo estoy casado con una cigarrera que es mi mano derecha, que además tiene el orgullo de ser camarera de la Virgen de la Victoria y bueno, y es una hermandad a la que yo prácticamente he pertenecido toda la vida. Mis inicios cofrades, digamos, fueron en la banda de la cigarrera hace ya un montón de tiempo, muchos años ya. Me emociono porque son muchas cosas, son muchas vivencias, son muchos momentos vividos y recuerdo los principios de la hermandad cuando se inició hace 20 años ya, en aquel estudio que yo tenía en Magallanes, donde un grupo de amigos, cofrades y trianeros, pues nos juntábamos a hablar y a lucubrar sobre una hermandad de negros en Triana y a escuchar como se nos decía loco, porque claro, Triana, Triana como va a tener una hermandad de negros, ¿no? Pues sí, Triana puede tener una hermandad de negros porque Triana ya en su momento la tuvo y porque Triana es capaz de tener todo lo que quiera tener. Pues mira, es una imagen que estoy haciendo para la ciudad de Málaga, para la hermandad de la Mediadora y este será nuestro Padre Jesús Redentor. Y bueno, va a ser un nazareno, un nazareno pero carga con la cruz hacia arriba. Pues es un crucificado, como veis, que se va a realizar para Zaragoza, para la ciudad de Zaragoza, capital y será la imagen titular de Futuro Misterio, que recogerá el momento en el que se le da permiso tanto a José de Arimatea como a Nicodemus para bajar el cuerpo del Señor. Ese misterio lo teníamos en Sevilla. Tenemos, que para mí es un pasaje que es importante y es un pasaje bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!